Puedes hacerlo, Lilia. Eres una cervatilla de los sueños fuerte y capaz y... y tienes una rama grande y... golpeas a la gente con ella aunque no es en serio, perdón. No puedo evitar esconderme y estar sola. Pero tal vez, posiblemente sueño, alguien estará solo conmigo. Aquí todas las direcciones son rectas. De donde te vas siempre queda detrás de ti. No me sorprende que los humanos estén perdidos. Los sueños son divertidos. A veces tienen plumas, a veces son inestables, a veces me elevan como a una burbuja. Los humanos creen que los árboles se mantienen erguidos, pero están acostados sobre el aire. Puedes escuchar cómo roncan cuando crujen. ¡Hola, pajarito! ¿Qué traes? ¡Oopsie! El jardín está lleno de nudos. Los nudos de pesadillas. Madre árbol, yo les recordaré cómo soñar. Todos son muy ruidosos. Nunca dicen lo que en verdad quieren decir. Lo que en verdad, verdad quieren decir. Quiero conocer a un humano. Desde aquí, ¿pueden verme? ¡Que no me vean! ¡No estoy lista! Bien, no te caigas, no te caigas. ¡Oops! Bien, no te caigas de nuevo, no te caigas de nuevo. ¡Ay! Nico, ¿puedes decirme por qué los humanos esconden lo que tienen en su interior? ¿O debo preguntárselo a tu flor? Cae la noche en mi jardín. Las hojas crujen con el viento. ¿Por qué nadie sueña? ¿Estás bien, sueño? Tu luz es tan tenue. Mis pezuñas quieren brincar, pero yo... ¡Ay! Demasiada presión. ¡Yip! ¿Crees que nos hayamos conocido antes, en algún sueño olvidado? ¿No sería maravilloso? Una niña pequeña, acostada en su cama. Sé valiente, sueño. Ella te necesita. Madre árbol solía tener miles de flores. Ojalá puedas verla alguna noche, sueño. Sueño, te contaré un secreto. No, no importa. Alguien podría escuchar. En mi jardín, el jardín, existe un árbol. El árbol. Las pesadillas son deseos dados vuelta y puestos de cabeza y... ¡Qué mareo! Una hoja agitada. ¿Está bien si abrazo a mi rama? Abrazo. ¿Qué ocurre, sueño? ¿Listo para florecer? Te has extendido como una sombra que nadie ve. Porque está dentro de ellos. Algunos se pierden y llegan al jardín. Otros vienen para perderse, como tú, Ari. Donde están pequeños sueños perdidos, los llevaré a su hogar, en el árbol de los sueños. Sueños de día, sueños de noche, sueños de mitad de mañana, sueños de atardecer. ¿Crees que me recuerden, sueño? Cuando se despiertan, ¿se acuerdan de ellos mismos? ¿Crees que el día se torna rojo porque sabe que la noche lo observa? ¿O es solo una idea mía? ¡Horra de ser mala, Lilia! ¿Funcionó? ¿Qué tal? Es lo que les diría. Si no huyera de inmediato... ¡No llevo pantalones! Con que así se sienten las pesadillas de los humanos. ¡Tú, allí! ¿Me escuchas? ¡Tú no! ¡Tu sueño! ¡Tu sueño me llama! Espero que no te moleste, ¿te molesta, verdad? Soñaste hasta lastimarte. Ahora debes hacer algo al respecto. Traes muchos sueños, niña brillante, pero también mucho sufrimiento. Los humanos lanzan un hechizo todas las noches, cada vez que se duermen. ¿Te gustaría, tal vez, quizá, soñar... conmigo? Lo que yace debajo de la superficie es lo que vemos cuando nos recostamos. Cada vez que sostengo mi rama, veo al árbol con mis dedos. ¡Estoy tratando! ¡Estoy cantando! ¡Estoy tratando! Solo me mantendré alerta. La quinta es la vencida. Ivern, ¿sigo siendo tu retoño favorito? No, no es obligación. Me enfrentaré a lo que sea, pero no, no lo miraré a los ojos. Las cosas calladas son fuertes, por eso estoy susurrando. Me quedaré en el bosque, hasta que aprenda a usar una puerta. Estuve brillando todo este tiempo y nadie me avisó. No me miren, no me miren, no me miren. Mírenme. Tanto para vivir. Tanto para amar. ¡Voy a entrar! ¿Por alguna razón? Tienes que cerrar los ojos para abrirlos. ¡Ups! Me parece que probaste demasiado morado. De una mente espiralada se abren muchas posibilidades. ¿Esta es mi pesadilla? ¿O la tuya? ¿Cuando dicen buenas noches, crees que lo dicen en serio? ¡Bailemos sobre los ronquidos humanos! La belleza del mundo hace que los deseos sean reales. Los sueños sobreviven, incluso a quien lo soñó. ¿Cómo puedo caminar de puntitas si no tengo deditos? Acabo de tener la más extraña realidad. Los humanos olvidan tantas cosas cuando despiertan. ¡Au! ¡Espera! ¿Te golpeé a ti? ¿Quién puede soñar el nacimiento de un sueño? Cuando estoy en silencio, escucho tantas cosas. Atrapo sueños para que los humanos los persigan. ¡Una pezuña, tra! ¡Dos pezuñas, tra-la! Oh, señora Raíz, casi me haces caer. No, no, no juzgues a una flor por sus brotes. ¡Tú! Ahora solo necesito que mi confianza vuelva a crecer ¿Qué tal, humano? ¿Qué fue, sueños? Todos los humanos tienen un pequeño destello Nuestra felicidad será una semilla de sonrisas No seas tímida, Lilia ¡Sé, Lilia! Caerás al despertar, te levantarás al dormir ¡Ip! Digo, Ip Encontrémonos en nuestros sueños ¡Sush! Ahora es cuando duermen los sueños Un bostezo es una sonrisa antes de dormir Mejor una mente dormida que un corazón dormido Iré a esconderme para siempre Es como si mis raíces estuvieran en el cielo Los sueños ayudan más de lo que crece en los jardines Todo es tan hermoso cuando es real Yo y mi otro yo haremos una fiesta sueño Todas las flores florecen para que las veamos Nada llora más fuerte que la soledad ¡Nuestro mundo está tan vivo! ¡Nos vieron sueño! ¡Corre! Que duermas bien y sueñes mejor Cierra los ojos para que puedas saludarte ¡Sueños! ¿Vinieron a jugar? Los sueños mueren cuando no los dejas ser libres No está bien, nada bien Despierta, despierta Es hora de ganarle a mi torpeza Estarás a salvo conmigo, sueño Las pesadillas son lo único que conocen Me alegra que estés conmigo, sueño Esa... esa fui... yo Me gusta hablar contigo, sueño Sosten mi rama conmigo, sueño No había nada que temer ¡Mira quién florece ahora! ¡Y yo sé cómo usar esto! ¡Agárrate fuerte, sueño! La magia está dentro de ti Sabía que podías brillar ¡Hora de dormir! Nadie vio eso, nadie vio eso Tu alma florece Florece conmigo No deja de moverse Lo siento, lo siento ¡Hora de dormir! ¡Upsi, Lily! ¡Upsi! Mal día ¡Upsi! ¡DIOS! ¡Adiós! ¡Upsi! ¡Hua! 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 ¡B! ¡Sak! ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! ¡Ha! ¡Plop!